que no hayan dado el do de pecho en la liguilla, esa es otra cosa que Juan sí la dio, no jugando realmente como Cruz Azul está acostumbrado a verlo jugar un Cruz Azul de los 70 en el 97 que fuimos campeones, que iba, atacaba que proponía partidos era un más un equipo que cuidaba un poco más el resultado en el sentido que no le marcaran goles y luego con el cabecita que andaba muy bien en esa época me parece que fue lo que pudo compaginar la gran labor que hizo Juan al llegar ahí a poner orden pero sí creo que la gente respiró esperemos que no pase tanto tiempo para que vuelva a ser campeón porque me parece para mí que es uno de los grandes de México y eso no se lo va a quitar absolutamente nadie pero sí lo debe de reafirmar periódicamente y esperemos que no pase tanto tiempo Ahora Edgar, ¿cuál fue la clave para que el conjunto de la máquina con Juan Reynoso finalmente levantara el título? Ya dieron varios aspectos este Cruz Azul estaba siguiendo un proceso llevas a un técnico que conoce bien las entrañas que sabe lo que es ser campeón con esa camiseta me parece que había sido de los grandes aciertos de la directiva celeste en los últimos años y ahí es donde genera esa duda ¿no? ¿ya trajiste un técnico que pudo terminar con todos esos fantasmas que te venían persiguiendo 23 años? el principal me parece el mental los jugadores le compraron el discurso ya lo decía Paco no era un Cruz Azul espectacular que enamorara en el terreno de juego pero eso sí pragmático sencillo en la cancha privilegiaba defenderse y bueno ya lo había hecho y ahí me parece que viene un error que ha cometido Cruz Azul en los últimos tiempos no darle continuidad a los buenos procesos y es que aquí sí te escucho mi querido algo que hace bien Juan y que en algún momento lo compartimos Paco en el vestidor tú más porque incluso tú fuiste capitán de Cruz Azul mucho tiempo los aísla había mucha había mucha turbulencia a nivel directivo el cambio de director deportivo el cambio de presidente y Juan que dice como los pollitos ¿no? como mamá pollito al vestidor no entra nadie y aquí nos protegemos todos y esto va por nosotros entonces en el aislarlos me parece que le da resultados a grado tal que quedan campeones desaparece el proyecto desaparece la continuidad como dice Edgar y ahí es en donde yo comparto con Paco Palencia ¿no? en decir ¿cuánto tiempo va a pasar ahora? pues no lo sabemos porque no hay continuidad desde hace mucho tiempo ahí no digo yo 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 tengo que que decir que el trabajo que que hizo Reynoso fue un trabajo extraordinario ¿verdad? ahora después ese es es empezar otra vez de cero me parece a mí ¿no? es yo que un emporio de hacer todo mal ¿de acuerdo? ¿estás de acuerdo conmigo? sí totalmente un emporio de hacer todo mal ¿por qué? porque si tú tienes una base de plantel que acaba de salir campeón ¿no? mantén ¿no? ese proyecto de trabajo mantén al entrenador lo primero que hicieron se fue a Reynoso de acuerdo ¿no? se fue a Reynoso luego hubo una turbulencia terrible con el tema de directivos como siempre en el fútbol mexicano ¿no? y lamentablemente otra vez empiezas a pasar aceite claro una institución tan grande como dice Paco como dices tú este Beto es una institución grande la sigue muchísima gente y de pronto los directivos con muy poca capacidad hacen que este equipo vuelva a ser un equipo de mitad de tabla para abajo arañando la liguilla todo este tipo de situaciones que dicen no puede ser ¿de acuerdo? no puede pasar esto tienen todo claro tienes dinero el que necesitas para triunfar en el fútbol mexicano es más hasta de sobra tienes una directiva que conoce el fútbol mexicano no significa que se aplique pero lo conoce tienes jugadores que en el fútbol mexicano son de nivel tenías el título y empezaste Paco a deshacer un proyecto que parecía se encauzaba hacia algo mucho más importante que no 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 ¡Gracias!